Muy buenas damas y caballeros, hoy venimos con una noticia desde aquí, desde España. Hoy vamos a hablar de España y de todo el socialcomunismo de Pedro Sánchez. Hemos venido denunciando en este canal, bueno, muchísimos canales de YouTube, que a día de hoy se dedican a denunciar todo esto en España, de, bueno, el rumbo que está tomando lo que es la tiranía de Pedro Sánchez, porque no es menos cierto que, bueno, para mí, para muchísima gente, es un tirano, ¿no? Sabemos lo que hace Venezuela, lo que hace Cuba, ¿vale? Y este tipo no es más que una réplica de todos estos países, ¿no? Ahora vamos a ver esta noticia que tengo aquí, que seguro la están leyendo ya, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en la noticia, vamos a dar claro de aquí. No se trata simplemente, se lo digo a los españoles, de juzgar a Pedro Sánchez porque es rojo, de izquierda, de derecha, es, bueno, realmente, si es verde, si es amarillo, no. No se trata de eso, se trata de juzgarlo por el tipo de persona que es. Y el tipo de persona que es, es un tipo que es un autócrata, es un tipo que es un tirano. Y da igual si fuera azul, igual lo diría. Si fuera verde, igual lo diría. Si fuera del color político, que fuera, igual lo diría. Porque lo que estamos juzgando es la persona, ¿sabes? Es la persona, es un tipo muy peligroso, es un tipo muy peligroso, es capaz de cualquier cosa. Y no es que me vengas a decir ahora que soy de extrema derecha, de derecha, no. Yo realmente me considero de, bueno, centro derecha, ¿vale? Pero no me vengas a decir que soy de extrema derecha. Por ejemplo, mira, yo, hay gente que admiro y que igual votaría, ¿no? Votaría, incluso votaría, antes que a Feijó, votaría lo que es a Page, ¿no? El presidente de Castilla de la Mancha, que es socialista, ¿no? Pero creo que es un tipo que tiene principios, ¿no? Que es un tipo decente, ¿no? ¿Vale? Y por eso te digo, estoy juzgando a la persona. Estoy juzgando a Page como persona y no como que sea rojo o amarillo o azul, ¿vale? Por eso, antes de comenzar, digo, estoy juzgando a Sánchez por el tipo de persona que es. Vamos a la noticia. Te lo dices, es importante y me ha impactado mucho porque es increíble que una socialdemocracia, que según llama a Pedro Sánchez que tiene en ello, que es su gobierno, ¿no? Pasen estas cosas, ¿no? Un país que, bueno, era una potencia mundial que se ha venido destruyendo con el tiempo y que, bueno, lo último que le quedaba era lo que era su democracia y con Sánchez se está acabando, ¿no? Bueno, un periodista, un ex periodista del país destapa el acoso de Sánchez a los medios de comunicación, los periódicos, no a la prensa. Dice que me llamó a gritos para cambiar un titular. Quiere decir que Sánchez llamó gritándole, ¿vale? A su periódico diciéndole y exigiéndole, exigiéndole, perdón, como todo un dictador que le cambiara el titular porque no le convenía a él y ya está. Pero, hombre, ¿quién eres tú? Maduro, ¿quién eres tú? Los Castro de Cuba, ¿quién eres tú? Daniel Ortega de Nicaragua, dictadores, o eres el dictador norcoreano, ¿quién eres tú? ¿Cómo vas a llamar a una prensa y seguir como un dictador? Entonces eres un dictador, hombre. No me venga a estar aquí diciendo lo que no es, ¿no? David Alandete, actual corresponsal en la Casa Blanca, enumera los abusos del sanchismo para controlar el diario de prisa y alerta ante el anuncio del nuevo plan de control del presidente. Pues sí, Sánchez ha anunciado un nuevo plan. Bueno, esto ha sido lo que ha sucedido con su mujer y su hermano, que están imputados, ¿no? Y para tapar esto, para que la prensa no pueda seguir diciendo todo lo que va pasando en este proceso, quiere mañana presentar en el Consejo del Ministro un plan de regeneración democrática, que más que regeneración es antidemocrático y antiregenerativo también. Es todo lo antilibertad, ¿no? Entonces, mañana se va a caer la prensa, se va a caer la libertad de expresión y va a perseguir a todos los medios que no estén afín con su régimen, ¿no? Como buen autócrata y como buen dictador. Dice, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el martes 17 de septiembre aprobará en Consejo del Ministro su plan de acción por la democracia y contra los bulos. Bulo es todo aquel que no esté de acuerdo con su régimen. Ya sos un bulo. O dicho de otro modo, su plan para censurar los medios críticos. Y algunos periodistas han salido a denunciar el peligroso camino emprendido por Pedro Sánchez. Recordamos sus actitudes de abuso hacia los medios y que es el menos indicado para garantizar que no haya famosos bulos. Que tanto a él le gusta arrepentirlo. Ese es el rey del bulo. Él siempre está con el bulo y con la mentira. Eso, vamos. Eso es, ya te digo, da igual que sea de PSOE o si fuera el PP igual lo diría, ¿no? Es así. Dice, en concreto, el periodista David Alandete, que actúa corresponsal en la Casa Blanca y anterior articulista del país, ha relatado las maniobras de Pedro Sánchez para controlar el periódico de prisa, como que hablando de presiones a periodistas, el actual presidente me llamó a gritos para cambiar un titular. Dice, y ahí no ha quedado el retrato de David Alandete al sanchismo, que ha denunciado como la jefa de prensa de Pedro Sánchez. Escuchen esto que grave es. Esto es muy grave. La jefa de prensa de Pedro Sánchez conocía de antemano los titulares que íbamos a publicar en el país y llamaba para modificarlos. Esto es una dictadura, señores. Esto es una dictadura. Acábanse de abrir los ojos ya y déjense ya de que tontería, de que si es rojo, de que si es verde, de amarillo. No, es la persona y el tipo es un dictador. Van a perder su país. Ustedes verán. También le amenazaba con que uno de sus ministros nos adelantaba despidos antes de que ocurriera. Quiere decir que mandaban a despedir a todos los periodistas que no hicieran caso. En fin, controlaban todo como si fuera esto una mafia. Hablando de presiones, las del famoso PSOE Lab, que se dedicaba a insultar a periodistas críticos mediante perfiles que confirmábamos que estaban financiados por el partido. O campañas como la presidente del gobierno acudiendo a una gran accionista de prisa para pedir un cambio en la línea editorial del país. Continúa el relato del ex colaborador del país. Bueno, el artículo si quieres se lo comparto aquí en la descripción del video para que lo lean completo. Es diario, ¿vale? Porque bueno, no vamos a hacer este video tan intenso. Simplemente es alejar una vez más de lo peligroso que es este señor, este autócrata, y el camino en el que está llevando a España y la gente no, vamos, como que no espabila, ¿no? No espabila para nada, sin sentado ahí en su casa. Pero bueno, espero que Feijón no vote y que sea esto. Aunque bueno, de Feijón se puede esperar cualquier cosa. Porque más bien lo que hace es ayudar al gobierno, en vez de ejercer como una oposición, ¿no? Lo que hace es ayudar al gobierno. También quería dejarles aquí un breve video. Este video también me llamó muchísimo la atención. Es de un secretario general del PSOE de Madrid. en el que, bueno, nos explica realmente lo que quiere hacer Sánchez. Vamos, la locura de que es Sánchez con el pacto que hizo con Cataluña, ¿no? Y quitarle todo el dinero a los españoles y hacer todo a Cataluña, ¿vale? Por tanto seguir en el poder. Díganme ustedes si no es un dictador, ¿no? Vamos a escucharlo brevemente. Y bueno, si quieren debatir algo, déjenme los comentarios ahí. Igual estoy equivocado, ¿no? A ocupar la actualidad política, a sacar otra libre mecánica para que todo el mundo corra detrás de esa nueva libre y olvidarse de lo importante, de lo grave, de lo que ha hecho y lo que le tiene que pasar factura, lo que no se le puede permitir que culmine, que es el acuerdo de independencia fiscal para Cataluña. Eso es romper, no solamente con nuestro sistema político, es romper con la igualdad entre españoles. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido firmar que hay españoles de primera y españoles de segunda. Y lo que ha hecho Cataluña, lo que han hecho los independentistas, que de momento no se han segregado todavía, aunque parece que todo se les está facilitando en ese sentido, ha sido, lo primero, expulsar a España de Cataluña. Yo creo que eso es otra forma de, otra antesala del independentismo. Entonces yo creo que eso es lo grave, eso es lo importante, eso es lo que le tiene que pasar factura y eso es lo que no se le puede permitir, si es posible a estas alturas, a Pedro Sánchez que ese acuerdo que ha firmado la independencia fiscal con los independentistas se lleve a cabo. Ese acuerdo solo lo puede rechazar el Parlamento. Bueno, ya lo han escuchado. Lo que va a ocurrir va a ser una aberración. Van a dejar las comunidades autónomas sin dinero para poder invertir en la salud, invertir hasta en la limpieza de su ciudad. Van a tener que recortar dinero en todas esas cosas, van a tener que tener tu ciudad mucho más sucia porque no va a haber dinero para poder pagar la limpieza de tu ciudad. Los hospitales van a tener que recortar en médicos porque todo el dinero va a ir para Cataluña simplemente por Pedro Sánchez seguir en el poder. Creo que es hora de que abran los ojos, creo que es hora de que la gente salga de los bares, vayan a manifestarse y vayan a defender su país porque lo van a perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!